¡Hola! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo programa de JD Sports. Por fin, qué semana tan larga, qué semana horrible. Diez días sin ver a Melgares, demasiado tiempo, muy larga la semana, pero ya. Vamos a cerrar la fecha, vamos a jugar contra Deportivo Municipal, esta es la previa. Vamos a hablar de lo que va a ser el partido frente al conjunto Edil en Lima, en el Iván Elías Moreno. Gracias por estar del otro lado. Para los que van a ir a la cancha el día de mañana, gente de Melgar, por supuesto, porque siempre hay gente apoyando al conjunto rojinegro cuando está de visitante. Por lo que leí, la hinchada de Melgar se va a colocar en la tribuna de Oriente, pegado al lado de Norte. Repito, la hinchada de Melgar en el Iván Elías Moreno va a estar en la tribuna de Oriente, pegado al lado de Norte. Así que estén atentos por si es que recién van a comprar sus entradas y también a todo lo que les vamos a contar ahora en el video de día de hoy, de la previa frente a Municipal. Recuerden dejar su like, dejen su like que me ayuda un montón, a comentar todo lo que hablemos en el video, sus opiniones, la giro a la era ahí abajo, y suscribirse porque es gratis, gente, no hay nada más chévere de YouTube que suscribirse a un contenido que te gusta porque es gratis, básicamente, ¿sí? Así que nada, empecemos al toque. Rápido, rápido al toque. Como habrán visto, he dejado las imágenes. Por ahora el partido va. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ahí si hay alguno que no está enterado. A Municipal, la comisión de licencias de la Federación Peruana de Fútbol, le quitó la licencia que básicamente es la que le permite participar en la Liga 1. Y si no tienes licencia, no puedes jugar la Liga 1, no puedes jugar el campeonato profesional. ¿Qué pasó? Municipal no le paga a sus jugadores. Tiene temas económicos por saldar. Hay jugadores que no están recibiendo su sueldo. Por lo tanto, este ente, que es la comisión de licencias, lo castiga de esta manera, quitándole la licencia y la fecha pasada no se pudo presentar frente a Manucci en Trujillo. Y por lo tanto se pensaba que iban a perder por wall cover, pero no. Por el tema de la licencia, se resolvió que el partido estaba suspendido. No es que Municipal no se presentó, sino que simplemente nunca se... Se puso un horario para el partido, digamos, ya que Municipal no estaba en las condiciones, no, digámoslo así, para presentarse o para jugar el partido. Por ende, Municipal no perdió por wall cover y, por ende, tampoco sigue en la Liga 1. No ha descendido porque ya tiene un wall cover el Muni. Recordemos lo que pasó en la apertura de varios equipos que no se presentaron, incluyéndolos a nosotros. Y, bueno, sigue este tema de las licencias del Muni. Yo decía, por favor, que no pase lo mismo con Melgar. Imagínense 10 días sin ver al equipo para que finalmente nos digan, no, tampoco con Melgar se va a jugar porque Muni no le paga a sus jugadores, porque Muni es un equipo desordenado, porque Muni es un equipo que se está convirtiendo en un equipo recontra chicha, porque, por todo lo mal que hacen, merecen perder la categoría. En fin, por ahora el partido va. Por ahora, tanto Municipal como Melgar han presentado en sus redes sociales la hora del partido. Oficialmente el partido está, por ahora, en pie. Pero el fútbol peruano, hay que esperar hasta última hora y hasta que el día de mañana no ruede la pelotita, yo todavía no puedo decirles que 100% el partido va, pero por ahora está, por ahora está. Municipal perdió. Se le dio los puntos en mes a Manucci por un tema reglamentario, básicamente. Manucci fue el que pidió que se le dieran los puntos y la federación accedió. Municipal viene de ganar en Tarapoto, le ganó 3 a 1 a Comercio, luego le hizo un buen partido a Alianza, un buen partido tampoco tanto, perdió con Alianza, ahora viene de perder con Manucci en mesa, y ahora le toca jugar contra nosotros. ¿Qué hay de decir de Municipal? Básicamente lo que yo les venía contando. Es un equipo, miren la tabla, Muni es un equipo con historia, pero que últimamente no ha estado haciendo las cosas bien, la apertura no fue buena, su apertura no fue buena, terminó a 3 puntos del puesto de descenso, o sea, a nada de estar peleando, ahí la baja. Cambiaron de entrenador hace un mes, Comiso los dejó por todos los temas que envuelven a Deportivo Municipal, tienen problemas financieros, jugadores que no cobran, y una cosa también importante en el tema deportivo, lo poco bueno que tenía Municipal, se lo arrebataron. Es un equipo desmantelado, pero no desmantelado porque vendieron, porque hicieron las cosas bien, porque después de una buena apertura pudieron vender jugadores, ni mucho menos, simplemente los jugadores se fueron porque no les pagan, porque no están cómodos en este equipo. Se fue Olivares a Municipal, que viene a ser el jugador, o que fue el jugador novela del mercado de pases, que se iba a Alianza, que se iba a Cristal, que si Melgar estaba interesado, que si a Cusco, que si a Cienciano, finalmente terminó en Cusco FC, y el otro muchacho, Fernando Pacheco, que también Cristal, en fin, uno se fue a Cienciano, Pacheco, y el otro terminó en Cusco FC. Lo poco bueno que tenía Municipal, ya no lo tiene. Es un equipo desmantelado, como les digo, que no hizo un buen apertura, que viene de perder en mesa, que sus jugadores no cobran, aún así, aún así pudo ganar, por ejemplo, como les digo, le pudo ganar a Comercio, en una muestra de valor, de su plantel, de mucho coraje, de mucho coraje, pero es un equipo que viene muy tambaleante, muy tambaleante, sin embargo, no podemos subestimar a nadie. Más allá de esto, qué decir de Municipal, poco y nada, poco y nada, es un equipo que yo creo deberíamos ganarle, es un equipo que, no está a la altura de nuestro plantel, que Melgar está, diría, dos escalones por encima de, el equipo de Villa El Salvador, Melgar debe ganar, Melgar debe ganar, y a esa, y ahí vamos a entrar, porque ahora también vamos a hablar, del equipo, de Mariano Soso, de, nuestro equipo, así que, de Muni, mucho más para decir, no hay. Pasemos rápidamente a Melgar, ¿qué le quería contar de Melgar? Claro, hemos hecho el repaso, de la alineación, hemos hecho el repaso, de los nombres que está eligiendo Mariano Soso, de Denemostier, suplente, de Chapo suplente, de Orsán, de Stopper, y mucho más, pero hoy quería traerles algo, un poco más estadístico, un poco más de números, porque me parece interesante también señalarlo, nosotros hacemos mucha crítica, futbolísticamente, por ejemplo, a Mariano Soso, al rendimiento del plantel, al rendimiento de jugadores, pero quiero que vean esto, vean, vamos al Excel, vamos al Excel, hace tiempo no lo ponía, pero veamos esto, básicamente, el rendimiento del equipo, en los últimos 10 partidos, quería hacer el análisis de Melgar, en los últimos 10 partidos, en Liga 1, tanto, estoy contando, por supuesto, apertura, y clausura, desde el 15 de mayo, Melgar no pierde, por Liga 1, van dos meses, que Melgar está invicto, en Liga 1, el último partido que perdimos, fue contra Deportivo Garcilaso, cae en Arequipa, el 4 a 2, en sus últimos 10 partidos, Melgar tiene 22 goles a favor, y 10 en contra, marcando así, un promedio de 2.2 goles por partido, lo cual me parece muy interesante, vean que, ciertamente ha habido una mejora, significativa, en el equipo, en los últimos partidos de la Liga 1, el cierre de la apertura, no fue malo, excepto por ese partido, como pueden ver, frente a la Vallejo, pero, después de esto, el equipo ha estado encontrando goles, ha encontrado un funcionamiento, que, en palabras de Mariano Sosos, diría, sostenido, y, ya hablando en relación al rival, desde el 2020, que no perdíamos con Municipal, en el 2020 le ganamos los dos partidos, en el 2021 jugamos uno, le ganamos ese también, el año pasado, en la Liga 1 de 2022, ganamos 3 a 1, de visitante allá, y acá, post eliminación de Copa Sudamericana, porque lo recuerdo, perdimos con Independiente del Valle local, y luego recibimos a Muni, y, lo matamos a pelotazos y a goles, ganamos 6 a 2, pobres, terminaron por, ser los que, se encontraron con nuestra, ira o enojo, después de esa eliminación muy dura, y, y nada, veníamos invictos desde el 2020, 5, 5 ganados, pero, lamentablemente, el partido de este año, que solamente la gente que fue, al estadio sabe que sucedió, y los jugadores, del Muni y de Melgar, porque, para mí es como si no hubiese existido ese partido, pero, perdimos 2 a 0, perdimos mal, fue la fecha donde, le, dieron como sanción, a Pablo Lavallé, en 6 fechas, que, partidos más, un par de partidos más, terminó por, definirse su salida, y no fue un buen inicio de Melgar, en la apertura de este año, fue contra Muni, perdimos, ahora, creo me parece interesante, devolverle, esa galleta, no, ganar de visitante, ¿por qué? me parece clave, me parece clave, por esto, la tabla, la tabla de posiciones, nos indica, que la U ya ganó, a la hora que yo estoy grabando este video, la U ya ganó, Cristal ya ganó, y ambos están con 10, clave, 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 la derrota de Garcilaso de local, frente a ADT, se queda con 7 Garcilaso, Huancayo descansa, es por Huancayo descansa, y, Alianza tiene un partido por jugar hoy día domingo, frente a Bois, ahora, si ven la tabla, en caso, en caso, en el hipotético caso, de que Melgar ganara, Alianza tendría que golear, para poder pasarnos, por la diferencia de goles, y poder ser punteros, a lo que quiero ir, es que si Melgar gana, lo más probable, es que Alianza gane, pero, si Melgar gana, el día de mañana, frente a Deportivo Municipal, por 1 o 2 goles, es muy difícil que, Alianza lo supere, o lo igual, en diferencia de goles, y, va a superar, a Cristal, y a la U, en diferencia de goles, porque ya jugaron sus partidos, por ende, Melgar sería puntero. Por ende, Melgar sería puntero, si, gana, el día de mañana, en Ví, El Salvador, frente a Deportivo Municipal, hemos dormido punteros, la fecha pasada, podríamos volver a hacerlo, podríamos volver a hacerlo, para pasar a una quinta fecha, también, punteros del campeonato, para recibir a Cristal, si, Cristal es el siguiente partido, es clave ganar mañana, es clave ganar mañana. en cuanto al tema de, va a ser un episodio corto, porque, hemos hecho un análisis, durante toda la semana, de varios temas, de, el equipo, de la formación, también, en otros postpartidos, y, la verdad, tampoco quiero repetir, contenido, ni temas, yo creo que la gente, ustedes, que están viendo los videos, siempre, ya tienen, están al tanto, de todo lo que sucede, con el equipo, pero, este, si quería señalar, por ejemplo esto, es noticia, ustedes, saben que siempre utilizamos las fuentes, Daniel Arenas, comenta lo siguiente, Beto da Silva, va a hacer su debut, frente a, Deportivo Municipal, pero no va a arrancar el partido, obviamente, obviamente, Beto da Silva, ha sido, traído a Melgar, para ser el 9 suplente, del equipo, pero, mañana estaríamos viendo debutar, a, Beto da Silva, con la camiseta rojinegra, un detalle importante, para algunos si, para otros quizá no tanto, yo creo que es importante, porque, empecemos a verlo, ahora en cancha, ya se habló, después de su fichaje, de sus entrenamientos, que no completaba entrenamientos, que está lesionado, y demás, ya toca, si hay la chance, de que pueda jugar, sería interesante verlo, y poder hacer un análisis, bastante reducido igual, porque va a jugar, muy pocos minutos, probablemente, y ver, por lo menos, en qué condición, físicamente, no, su condición física, cómo se encuentra, porque tampoco queremos, jugadores, pasados de peso, que no pueden levantar las piernas, porque, ya les dije, si llegamos a ver, a un Beto da Silva, que se arrastra, en el campo de juego, vamos a prender fuego a todo, vamos a prender fuego a todo, más allá de esto, sería repetir lo mismo, ver, si Orsan sigue de stopper, ver, si de Nemosier, sigue de suplente, Ramos parece, que le ganó la pulsa, al Chapu Bordakar, por favor, Soso, clave, basta de no jugar con Kenji, esa es la frase, basta de no jugar con Kenji, creo que quedó clarísimo, el partido pasado, pero recontra claro, que Kenji no puede ser suplente en Melgar, Kenji es un chico, que tiene mucha habilidad, que es distinto, que le da, otra movilidad al equipo, un chico que, maneja una calma impresionante, por favor Kenji titular, basta de, no utilizarlo, y nada, básicamente el equipo, de ahí no se mueve, de ahí no se mueve, episodio corto, cortito yo al pie gente, y gracias por hacer el aguante, porque, el contenido de Melgar, sigue a tope, sigue ahí, vamos a seguir, haciendo que Melgar sea, divertido también para la gente, que, yo sé que hay mucha gente, que quiere escuchar sobre su equipo, y también es por, por eso que hago, el contenido, y les presento, cada vez que pueda, puntos interesantes para discutir, sobre fútbol, Club Melgar, un equipo que, tanto queremos, y que tanto amamos, suscríbanse, la caja de comentarios, como creen que vamos a quedar frente a Municipal, equipo, que la verdad, me ha hecho pasar los últimos dos días, pero, así con, acá, de, por favor, que no se suspenda el partido, por favor, que no se suspenda, ojalá le ganemos, ojalá le ganemos, y suscríbanse gente, comenten, y suscríbanse, y nos vemos en el siguiente episodio de, J de Sports, ya será con el postpartido, el día de mañana, lo más pronto que pueda, apenas terminó el partido, sacar el video, para analizar lo que nos dejó, el encuentro en Lima, gracias, y hasta luego.